En tan pocos meses esta percepción de inseguridad de los chilenos. Fíjate que cuando se inicia el gobierno de la presidenta Bachelet hace 18 meses, el 60% de los chilenos rechazaban el manejo del gobierno en materia de seguridad ciudadana y solo en 18 meses subieron 32 puntos de rechazo. Entonces acá no es solamente que hay un fracaso del Estado, que uno puede coincidir que gobierno tras gobierno es una de las áreas siempre más criticadas, sino que este gobierno tuvo un aumento sustancial de desaprobación. Y eso parte, y siempre lo hemos insistido aquí, por la lógica de una vez instalado el gobierno de la presidenta Bachelet de partir señalando de que no se iban a aplicar ciertas leyes antes de que sucedieran los delitos, de separar regiones entre delincuencia y violencia, de confundir terrorismo con conflictos sociales, en definitiva de que los delincuentes entendieran que había una especie de mano blanda. Bueno, hasta ahora, en este mismo momento, en medio de un aumento de los delitos enormes y de un atrevimiento increíble como este asalto a una patrullera de la vanguardia presidencial, que le robaron una mochila con pistolas y con radio y equipo de comunicación, el valeo que hubo frente a un tribunal de justicia donde terminó falleciendo una persona. Bueno, aún en medio de esta situación, todavía la gente de la coalición se ha resistido con una serie de frases de una necedad que burdea ya la, digamos, la demencia al tema del control de identidad. Se amparan mucho en una palabra que no saben usar, que es la palabra discriminar. Discriminar, vamos a tratar de explicarles así con pera y manzana a estas personas, si es que están escuchando el programa, es separar una cosa de otra, es distinguir las cosas. Eso es un acto intelectual básico, separar, ¿no es cierto? Ahora, cuando los carabineros hacen un control de identidad, ustedes comprenderán que no le hacen el control a cualquiera. No andan gastando su tiempo en controlar a una persona que notoriamente va pasando por la calle y es un empleado o una señora con la bolsa del pan. Obviamente que los carabineros que trabajan en el caso, en el área de controlar la delincuencia, conocen incluso personalmente a muchos delincuentes. Los han visto entrar y salir mil veces de los retenes de las comisarías. Los ubican por mil mecanismos de información que los carabineros tienen por el hecho de su trabajo. Los ubican no solo como personalmente, sino que los ubican como grupo. Los distinguen, los discriminan, los separan de los demás. El control de identidad normalmente entonces lo hacen a quien es sospechoso o podría ser sospechoso. Ahora, si resulta que la persona no tiene ningún antecedente y no tiene ningún delito, no por eso se tiene que sentir atropellada y humillada como plantean en la izquierda en general, porque sencillamente puede ocurrir que así como a uno lo detienen en la carretera para ver si llevas los documentos, si llevas la gata, si estás con, digamos, si tienes todas las cosas al día, tú con, qué sé yo, la revisión técnica, por ejemplo. Bueno, los carabineros detienen a cualquier automóvil y uno no se siente que te estén humillando, tú te sientes humillado cuando te controlan. Entonces eso es una soberana estupidez. Los carabineros en primer lugar no discriminan a cualquiera, porque discriminar precisamente consiste en no hacer las cosas con cualquiera. significa usar un criterio, ellos lo usan. Y si se llegan a equivocar y el control, como vuelvo a repetir, para que entiendan estas personas, se hizo con una persona que tenía ningún contacto con el delito, yo diría que incluso esa persona debería sentirse agradecida de que están operando los carabineros. Porque está bien, se equivocaron contigo y te hicieron perder dos minutos, pero significa que están presentes. Cuando yo voy por la carretera Cecilia y veo un coche policial y un carabineros que está apuntando el radar, yo me siento tranquilo. Digo, qué bueno que hay alguien que está controlando, porque el energúmeno que vengo atrás, que me viene punteando a 160 kilómetros, se va a cuidar, y algún otro tontón que anda a exceso de velocidad le van a pasar multa, y la carretera va a ser un lugar un poco más seguro. Yo lo veo como una labor que me beneficia. Que exista control policial de cualquier clase es algo que nos beneficia. No es para ponerse sospechoso, ni para ponerse saltón. Eso es una soberana estupidez. Que los carabineros, que las policías actúen, eso es de beneficio, aunque eventualmente nos controlen a nosotros. Por supuesto que puede pasar. ¿Y qué? ¿Y cuál es el problema con eso? ¿Cuál es el problema que tiene usted? Que tiene su carne de identidad, sí, aquí está, ya. Usted se dice, pero ok, no hay problema. No tiene ningún antecedente, sigues tu camino. Estupendo, pues. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema con eso? ¿Por qué tienen que hacer un drama de esta situación y tienen que convertirlo, poco menos que en un episodio de las fuerzas del mal, de la oscuridad? Pero ¿cómo pueden ser tan huevones, perdonen la expresión? No se están dando cuenta que ya los delincuentes han llegado a tal grado de impunidad y de sentirse dueños de la calle y los espacios públicos que son capaces de robarle su armamento a policía que es la vanguardia presidencial. ¿Qué más esperan que ocurra para que reaccionen? Me pregunto yo. Hoy día estaba yo revisando la prensa, revisando distintas declaraciones a propósito de este tema de delincuencias, Fernando, y yo creo que no hubiese existido un resultado positivo ayer en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados si uno hubiese sido por dos cosas. Primero, porque ya se dio a conocer la Dimark, y la verdad que la gente le pegó un combo en la nariz y lo hizo sangrar al gobierno en términos de reprobación con respecto al mal manejo en que han tenido la delincuencia. Fue un verdadero knockout que la gente le pegó al gobierno. Y segundo, justamente lo que tú decías, cuando un día antes el seleccionado nacional, Marcelo Díaz, reafirma sus dichos, producto que hace un par de meses atrás, en plena Copa América, terminada la Copa América, él es víctima, junto con su familia, de un hecho violento en materia de delincuencia en la comuna de la Florida. Y vuelve a decir que Chile no es un país seguro, y que solamente falta que le roben a la Presidenta de la República, lo que muchos sintieron como un presagio al día siguiente, justamente son objeto de robo. La avanzada presidencial, que son carabineros, donde les roban el armamento y les roban además sus especies personales. Estos dos hechos lograron inmovilizar al gobierno, ponerlos con un discurso absolutamente distinto al que traían, del lado de estar a favor de esta norma que va a permitir el control de detención que había sido anhelado, que había sido presentado, particularmente por la oposición. Yo creo que es además el primer triunfo que tiene la oposición siendo minoría en este gobierno. Y así se lo escuchaba el diputado Gonzalo Fuenzalí, de Renovación Nacional, a Claudia Nogueira de la UDI, pero además, y hay que decirlo con mucha valentía, a dos parlamentarios de la nueva mayoría que se la han juzgado por el control de detención. Uno lo tuvimos de invitado acá, el diputado del PPD, Daniel Farcas, y también el diputado de la democracia, Cristiana Gabriel Silver, que escuchando incluso de parte de sus aliados de coalición, particularmente del Partido Comunista, Carol Cariola, de que eran, poco menos que amparaban actos de represión, de discriminación, de que frente a una norma de esta volvíamos a la época de la dictadura, donde Carabineros solamente iba a poder detener a aquellas personas que fuesen de un nivel social distinto. Osvaldo Andrade dijo, en mi distrito, Puente Alto, La Pintana, San José de Maipo, Pirque, nosotros precisamente rubiecitos, como dando a entender que Chile... Pero qué complejo tiene esta gente, ¿no? Por eso digo, como dando a entender que Chile es un país con orígenes arios, anglosajones, hasta donde yo sé el 95% tenemos el mismo color de piel, moreno... Mira cómo les brotan los resentimientos, los complejos a estas personas. Pero ayer se ganó. Ayer ganó y primó la cordura, pero a través del temor. O sea, yo creo que el gobierno, representado en la ministra de Justicia y el subsecretario de Prevención del Delito, no eran capaces de sostener un rechazo a algo que es tan sentido. Fíjate que la CADEM, que a mí me llamó mucho la atención, porque este es el control de detención, un control aleatorio, etcétera. Antes existía el control por sospecha, o la detención, perdón, la detención por sospecha, que fue eliminada en los gobiernos, después de... en los gobiernos democráticos, porque decían que era un resabio en la dictadura. Pero en la CADEM del mes pasado, casi un 70% de los chilenos estaban dispuestos a apoyar que volviese la detención por sospecha. Porque es tanto la sensación, no solamente de temor, sino que además de ver, de sentir, de conocer a alguien que ya no solamente sufre, Fernando, un robo, un asalto, sino que además es violento. Se me viene a la mente el te voy a matar en contra de Nicolás Mazú. No solamente te robo el auto, sino que además te pongo una pistola y te digo, te voy a matar. Se me viene a la mente el cajero de Servipag, que no basta con robarle el dinero, sino que además lo tratan de quemar a Lobonzo y termina con gran parte de su cuerpo dañado y con sufrimiento. Se me viene a la mente la señora hace pocos días atrás que se hace un portonazo para robarle, pero la terminan agastrando 30 metros, está con daño cerebral y está con peligro de vida. Entonces, ya no solamente te tiro la cadena, ya no solamente entro a tu casa y me robo algunas cosas, sino que además te lesiono y ojalá te deje casi muerto porque la verdad que acá no pasa nada y como dice el ministro Burgo, el Estado fracasó. Y uno dice también qué puede proponer, qué puede pasar además de cosas puntuales como esta que nosotros con Fernando lo vamos a estar viendo y vamos a ver si tienen la valentía además de aprobarlo en el hemiciclo, todos los diputados y luego en el Senado y que pase a ser parte de la agenda corta de delincuencia una realidad, el control, este control de detención. Eso es completamente insuficiente porque no basta con... Es que eso es lo que te iba a decir yo. Yo creo que llegó el minuto así como salen las voces cantantes luego de lo que se ha sabido en términos de la separación de negocios y políticas de la ley de financiamiento a las campañas políticas que luego de 13 años ahora dicen mira, lo que pasa es que tenía problema, habían vacío, entonces por eso algunos se aprovecharon, etc. Yo creo que llegó el minuto, Fernando de revisar la ley por la cual se creó la reforma procesal penal que permitió tener un sistema garantista donde mucha gente hoy día siente que los derechos las tienen los victimarios y la víctima se siente absolutamente desprotegida. Tal vez para que funcione lo que el ministro Burgos dice que no funciona que son la coordinación de las policías, la fiscalía, la justicia y el gobierno parece que la mano dura viene por cambiar nuevamente el sistema. No creo que eso vaya a ocurrir. No va a ocurrir, ¿sabes por qué? ¿Por qué van a decir que es un sistema represivo? No va a ocurrir, no están en el ADN de la izquierda ese tipo de reflexiones, para ellos eso es represión, es cosa cavernaria, fascismo, todas esas cosas no están en su sistema y ahora esta reacción es puntual y probablemente no va a llegar a destino y aunque llegar a destino como te digo que se saca con que el carabineros pueda detener unos cuantos delincuentes más que andaban colados por ahí si finalmente va a llegar un juez de garantía amoroso, lleno de respeto por la protección de los derechos humanos, de esto y de lo demás ya de estas criaturas que ya difícilmente yo las califico de humanos los que el tipo de delincuentes que están ahora brotando no son simplemente un tipo un fresco que quiere ganarse la vida a costa de los demás robándola a los demás sino que son son tipos desquiciados mentalmente son tipos que se parecen más a las alimañas que a los seres humanos pero igual tienen derechos humanos supuestamente yo creo que alguien que comete un crimen por ejemplo se sale del contrato social y deja de ser parte de la comunidad y no como un perro rabioso honestamente lo veo de esa manera pero la razón por la cual se instauraron tantas protecciones tú sabes cuál es el argumento es el siguiente si incluso un delincuente puede tener derechos respetables o respetados con mayor razón un ciudadano honesto queremos garantizar que nunca más acuyan a atropellos a los derechos humanos poniendo barreras tan fuertes de protección jurídica que incluso un delincuente disponga de dichas protecciones y solamente pueda ser procesado cuando las pruebas son absolutamente ya poco menos que no sé bueno y ese criterio se estableció como reacción a los años del gobierno militar de ahí vinieron las leyes cumplidas primero la reforma procesal penal los jueces garantía todo ese tinglado jurídico fue una reacción a los años en que bastaba un telefonazo desde la moneda o de donde fuera del palacio de Diego Portales para que los jueces digamos inclinaran la servilla y hicieran lo que se les estaba pidiendo como todos sabemos que ocurrió la reacción ha sido demasiado excesiva hacia el otro lado y ahora tenemos esta sensación de impunidad yo no digo que no hayan delincuentes que no son mandados a prisión pero muchos no lo son y de los que son mandados a prisión muchos salen con mucha facilidad otros son mandados a unas penas menores recién no hemos enterado de un personaje que se sacó este aparato electrónico que le ponen en las piernas no me acuerdo como se llaman y volvió a delinquir entonces claro cuando los delincuentes sienten que hay muchas protecciones que las policías incluso cuando actúan son rápidamente objetos de crítica por fuerza excesiva cuando se genera este clima de que prácticamente no se puede mover el estado para reprimir porque eso es volver al fascismo entonces obviamente que ellos persiguen olfatean que están dadas las condiciones para ir más lejos si agregamos a eso que la sociedad misma ha cambiado en el sentido de que estos sectores ya no se limitan a robar sino que están muchos de ellos drogados son tipos muy resentidos son tipos que han sido envalentonados por otros mecanismos culturales de difícil análisis en este momento en este programa entonces nos encontramos por una parte el estado se ha amarrado las manos por un lado y los delincuentes han pasado un estado superior de salvajismo y de cantidad de delincuentes por otro estas dos cosas son las que están produciendo esta situación y esta percepción ciudadana esto no se va a resolver solamente con el tema de la detención sospecha no se va a resolver con unos cuantos carabineros más no se va a resolver con una o dos medidas sino que requiere un paquete completo y eso este gobierno no lo va a hacer es imposible nos vamos antes de una pausa con algunos testimonios y es aquí donde uno dice y yo vuelvo a lo mismo Fernando y sé y comparto contigo que estamos frente a un gobierno que en su esencia es garantista señala en definitiva que los derechos humanos son para todo y yo concuerdo contigo cuando se rompe el pacto social por el cual se constituyen las sociedades y los entendimientos hay personas que por algo tienen que quedar fuera del pacto social en este caso los delincuentes yo soy una convencida que la esencia para empezar a cambiar la delincuencia que está sufriendo nuestro país es volver a revisar la reforma procesal penal y poner las cosas en su justo equilibrio mira Bolton Jorquiera nos dice favor Cecilia tocar mi tema me dejaron con crisis de pánico y calamidad hogar y trabajo así nos sentimos los pymes desprotegidos el 9 de junio me robaron 10 millones de pesos de su empresa me pegaron rompieron el auto me siguieron y hasta la fecha la fiscalía no ve los videos vamos a una pausa y ya volvemos con las cosas gracias por su nombre y ya volvemos